Esta si lo peor, uuuh, espera, espera. No, lo... Con esto estaba todo mal yo, eh. Con esto estaba todo mal, eh. Yo no puedo estar en ningún lugar que este. Me voy, eh. Se quiere morir. Se quiere morir el rey. Damn. Mandale el cumbia al beat, mandale el cumbia al beat. ¿Sabes rapear? ¿Pero sabes rapear vos? Si. Llega prendiendo. Damn. ¿El sabor? Yeah. Ey. Get it. Me preguntan si sé rapear. Motherfucka, flow bestial. De esos de la paternal. Aprendí con CMK. Todos me miran dicen, you know, duco, wah. Motherfucka, siempre estoy bajando ese flow bestial. ¿Qué me sale? Mami saben, rompo instrumentales, son letales. Estos flow que saco parece que es navidad. De regalo para todos. Motherfucka, mato bobos. Me los cambio, compro oro. Ah, yeah. Subo el tomo. Pongo coma, pongo el como. Me preguntan por qué. Entonces ni yo sé lo que me tomo. Ok, ok, ok. Joyas, joyas de Don Roque. Mami no me paran 500 voltios. Salto que como Julio voltios. Más escorto. Ando con mis ropes. No me paran. Juego en Boston, bro. Como Jason Tayton. Uh, ok. Me quieren frenar. Mami sigo en la ley, yeah. Yo sigo en la ley siempre que suelto los fiches. Voy tranquilo en la calle flexing por la stream. My name. Hoy es el pibe que lo cambia al juego cada vez que dice que adia todo. Lo que estos guachines quieren pero no pueden acercarse porque saben que lo acomodo como que jequero. Solamente le pego a los rap raperos que no saben acercarte tan en cero. Por eso vengo a rapear sola. Contale todo que el mundo entero escucha la motherfucking music de Argentina. Después de toda la unión que hacemos del motherfucking duki. Lit gila. También Rusher King. El de además de mi. Y además de mi ninguno rap ya fluyendo hacia el beat. Por eso vengo a desplotar que ya granada lo irá aquí. Todos saben que Lit gila aniquila el beat cada vez que escupe free. Ok. Dije lo mismo muchas veces pero no importa el cual. Porque todos lo saben cada vez que suelto mi rap. Es una pizca de talento inacto. Y a todos los que iros de mierda siempre lo mato. Yo me meto así. Mami cuando entra el king. Siempre fluye y distribuye al fin. Todo dice snowsheet. Aunque yo me treme me detravo así. Vuelvo al beat. Sigo intacto. Sigo click. Sigo chilling. Sin drina como dice el duc. Y me meto en el beat y fluyo. Nunca lo destruyo. Vacío el cartucho y lucho. Por lo mío así que lo produzco. No se educo. Aguas y moviendo lo conduzco. Con Lit gila en la mira. Todos miran, todos envían y yo busco lo mío. ¿Volvieron las bestias? Volvieron las más fucking bestias del circuito ¡Qué locura! Ese estaba peorón Ah, ¿pusiste así nomás? Pusiste así nomás, BeatTrap Pulse Ponés que vos quieras, vos sos el Más fucking leader de lo que sabe Este loco de beats No, este es beatmaker Yo soy beatmaker ¿Produciste alguna vez? ¿He producido algo? No, no, hacer beat no, me produjo a mí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si me pongo defecto, pero hacer beat ni apagarlo Yo hice dos, tres beats en mi vida Vení unos pares de tutoriales, le mandé cumbia No, es este ¿Quién rompe? Rompe vos, que te quito, te corto en la anterior Y pasa que te arreglo con el micrófono Me hacen acercarme una banda a este pelotudo de mierda ¿Querés sentarte acá? ¿No? Yeah Pinta después con este uno y hacerme un temita Y car de fuma Entro en cualquier lado, estoy inadaptado Con los rappers que están a mi lado Voy con cinco el feo como un dado Estoy con los rappers que son míos Porque sabes dónde voy Sigo así sin escalofrío Sigo lo mío Metiéndole más cabrón, qué lío Messi, no estoy muy crazy Estoy amazing Un flow que es un desafío Y así Es como lo meto siempre muy discreto Siempre muy completo Siempre rapiendo mucheto Me pongo más lejos pa' que se escuche mejor Porque soy como una aviadora Andando por el cielo so high Metiéndole rima, ya no puedo parar Esos rappers miran, me quieren disparar Pero cómo va a parar el rey del rap Nah, ni a palo Entro en el beat y vos copialo O si quieres mejor escúchalo Ey, yo lo cago a palo Mejor que le metan esto Los soldados, dado sol Ah, ya, dado tanto sol Mal Mami, le meten duro Siempre lo hacen Cuando están tranquilos Todos mis soldados Me dicen que me tengo que calmar Pero le digo que jodo Más con la colabo ¿Y saben qué es eso? Es así Mami, para esta mierda Nací Si quiero lo tengo Te aprendí Motherfuckas saben Soy feliz Subo el nivel Ando con lead Ando con rusher Eso fue el caso Lo miren, bro Huyen Ah, ok Touche, touche Escucha esa shit Mami, no es true shit Son todas mentiras Son todas mentiras Me odian mentiras Me olvido del Vira Vuelvo pa' Argentina Lo llevo a mi esquina Y salgo campeón Festejo con to' Brindo de nuevo Mami, like botón Piden que me calme Y bailo de nuevo Tirando esta mierda Mami, un vacilón Ok, ok De nuevo las dos Vendí el reloj No me gusta la hora Pero ando siempre Poniendo el cora Motherfuckas duco Rapi adelante De la fucking computadora Me pidieron que me calme Pero son cosas Que no sé hacer Hijo de mi puta De nuevo la clavo a la B Con la cara De que nada me importara No me pueden parar Motherfuckas me le asusta Toda la fama Que me digan todo de mi No me frenan de nuevo Subo el key Motherfuckas siempre Al lado elite Ok, mueren Wanna be Swannakin Mueren de a uno Yo no lo juro En realidad Jinkgo Vidio vacuno Se hacen opio Y no saben que en realidad Yo entro y Danilo Y voy inoportuno Iba a decir El nombre de un Pokémon Pero me lo olvidé Creo que era Articuno Por eso le digo Que tienen que leer Mi flow Mi artículo Culo Te rompí Pisando la calle Tranquiquí Pero decirte Que en realidad Ya te derretí Tire toda la rima Cuando yo ya te partí Tí Money Pumba Siempre que le digo La mago Le digo Pumba Este no sabe Que lo dejamos Pa' la tumba Pudo fluir Trapo en Bumba Todo lo que yo quiero Cuando acomodo Y a tu modo no le sale Por eso no saben na' Así que vuelvo con todos los pibes Cada vez que estamos acá Y eso loro lo va a mandar A dos lugares Pa' que ninguno se acerca Se me ecapó la palabra Pero ninguno sabe que Es un buen selector de beats Rompete un corito Rompete un estribillo Rompete un estribillo ¿Cuál es amiga del... Ah, este Ya sé cuánto me testea Yo no sé Si quieres que yo la vaya a vencer Que me andas buscando Y quieres verme Bien vestido Y perfumado Lista pa' tenerme Yo estoy listo Para lo que vos quieras Siempre lo hacemos A tu manera Sé Que bueno sos una cualquiera Sabes que yo es tonto Tampoco soy un cualquiera Porque estoy a tu lado En un Panamera Vamos tumbao Por todas las rutas Siempre a mi lado Yeah, yeah, yeah Se juntaron Duki con Littila Las Pussy se hacen filas Y unimos la Argentina Saben quién Con un Dima O de Coronamo Se me cae por toda la voz Todos saben que Pato beatbox Ninguno de esos se acerca Oh, madafuckin Me escuchan y dicen Dios, este no puede clavarla Como lo quiere Pero por eso los pibes No saben que no Se acerca ninguno Porque saben que no tienen Los poderes que tiene Littila Siempre en flow Estos guachos que no dan, dan Más Siempre venimos a dar Flap Ay, estoy retrapado Pero no aparte Porque vamos a dar Ok, god damn Pasan dos los días Todos pa' mi fría Ah Ellos hablando No saben nada De la envidia God damn Duko de nuevo Rapeando con Littila Bro de la puta Se enfila Está mirando Con viadida God damn Si yo quiero Lo llevo hasta otro tiempo Nosotros venimos Rapeando en el templo God damn Con mis caras de contento Yeah Mis voces, mi instrumento Suelto el doble flow Te lo pongo Pero en la base Ellos están hablando Y ya no tienen chance Lo miro de lejos Sé que no están al alcance Ok, god damn Mejor que no Ya no me pueden tocar Ya no me pueden hablar Ninguno de estos No pueden tirar No me pueden astigar Ni tampoco tienen texto Yo no tengo nada De todo lo que esos raperos quieren Hacen que hacer Pero no tienen ni la mitad De lo que les siento Cuando digo go, go, go Damn Luchet, luchet El pibe sabe que le mete cabrón Luchet, luchet El pibe que son siempre Luchet, luchet Que suena como Usher, usher En la rima nunca Luchet, luchet Solamente agarra beat Y fluye Se que están Del otro lado mirando ahí Estamos soltando un free Tratando de sobresalir Salir de sobre para poder vivir Estamos escupiendo la merda En beat Estamos así La concha Mami viviendo for free Me mira la cara Lo escupo so clean Ellos diciendo que quieren frenarme Digo de nuevo que yo soy el king Desde todo esto Motherfucka Les saqué ese puesto Ellos diciendo que soy lego Motherfucka Les digo Let's go Eso Es lo que enseño Lo mío tiene precio Igual el amor que le tengo a mi mamá Y también a mis amigos Tengo la fenecios Goddamn Como la joya que tengo en el cuello Ok Me parece que están muy mal ellos Goddamn De nuevo Baje con los flow que quieren Goddamn Triplicando los poderes Yeah Yeah Pegado 2019 Ok Parece que afuera llueve Ey La rompieron Las bestias La rompieron ¿Qué te sabes otro? Yo a ti le estoy mandando Lo que están ahí Se ve manga random Este que rapé en inglés Lo único Ok Motherfucka In the beat Who's with my feeling The beat I love the beat With the joy Gummy Deep body The beat Ta re lo Mira Re ruso Hay que escuchar 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 Hay que Amante de un estribillo ¿Qué? Bien 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 Ellos están hablando mal de mí No lo conozco Motherfucka Esperando a que ellos saquen monstruo Goddamn Ok Sonando hasta en Compton Con la cara de que yo lo hice Fue muy pronto Me quieren frenar mami Estoy sonando hasta en Boston Que si quiero y me gusta juro Hoy lo compro No me importa nada Más pinto caras con cromo Que dan color Color de plata Mami Lo jodo Fuck them Es que a veces ni lo pienso Y ellos están hablando Mami Estamos del comienzo Yes sir Dándole pintura a ese lienzo Haciendo que esta mierda Se transforme en 500 Mami Si eso en vez de bien Aunque también está mal Y si me quieres tener Te tienes que esforzar No estoy bien No estás mal Estamos presos de la libertad Estoy metido en mucha más calidad Yeah Sé que quieres volver Por los temas de Instagram Por lo que hablan de más Por lo que hablan de mí Y la sabe tu mamá Que tal La concha de tu mamá De tu mamá De tu mamá De tu mamá Yo no hablo de la mamá Ni tampoco de la hija Porque saben que en realidad Al lado me chupan la piel Se revolaba Se revolaba De que hablaba A re 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 Preseteo con el ni mamá Más bien Y estos cuachos saben Que lo hago piola Y esto no lo ven en el nivel Por eso siempre voy en la rocola Solo a tu lado Y estos pelotitos Están re re Que bra 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 Pero yo voy a cotao Como quiero siempre el acrobado Y así que tono Lo cambio como quiero Todos los tonos Se hacen los buenos hermanos Y no saben que hablan Cuál louro Les digo que siempre En esto de frita me joro Y estos se quedan Siempre afuera Pero partí Siempre en el beat Y son la perrito Que nunca me Ufa Perdóname Ufa a mí Que le vengo a pegar Piense a barabear el duco Perdón que en realidad La rima la escupo Capaz que yo me gole Pero después intercale Y lo supo Intercale y lo supo Un buen mago No te cuento el truco Duco viene Te sirve el tuco Ok Si no saben del ritmo Mami los educo Ok Yo vistiendo de rober Ustedes muy trucho You know Tuco Maman Esto es de un adulto Y si quieres Haces que estén a gusto Tocando canciones de rock Como tiempo a gusto Motherfucka Cuando se nos siempre lujo Ok God damn Subo niveles Con la cara De que sé Que eso fue Que no me quiere No me duele Mucho menos Bromeyere Pienso en las mujeres Muchas noches De placeres Estoy llegando Hasta Miami Descansando mis pies Con la cara De que no me importa Lo que va a ser Mucho menos Mami Lo que dicen después Estaba buscando un beat Y puse enter sin querer Soy un hijo de puta amigo Filet mignon No, la que sabe Chabón Filet mignon Uuuuh 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 Estamos teniendo una acá eh ¿Muy juguete? ¿Dónde estamos? ¿Muy juguete no? No sé ¿Dónde estamos? Vamos con la cantada ¿Vos estás en serio? Yeah, 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 yeah ¿No está el vice amigo? ¿Alguien que ponga una ¿Dónde está tú? Yeah Ay, nosotros no somos Cancha de este amigo Marcia, mamá, soy Yeah ¿Alguien cualquiera? Está muy jugado La música So Bien No lo siento No Se Siete No miento Ella está mirándome Mami De lejos God damn Y yo tratando De lidiar Con el espejo Y ella tenía sueño Que a veces Yo no lo cuento Me paso el juego Como jugando a Nintendo Me andan de cosas Que pocas veces La entiendo Me siento en la cumpula Me apago y la enciendo Me prendió otro robo Loco Me senté quizás Ella no la noto Me siento más frío Cuando no la toco Motherfuck A veces quizás Yo estoy ronco Sáqueme una foto Del momento más Para que nos vamos a costar Y es que estás muy cerca Pero yo te siento lejos más Yeah Yo te quiero manumbrar Pero cuando te haces caer frío Llegas al lugar Y yo estoy Esperando que llames Todavía todo el tiempo Esperando la clave Para verte Yeah Un momento pa' tenerte Y un momento pa' sentirte Pero no solo tenerte Yo la voy a buscar siempre Después de las doce Pa' que decirle que en la cama La pongo un pose No quiero hacer más nada Diferente a lo que yo sé Tan solo ve a mandala De nuevo Con todos los pibes en el party Saben que en realidad Estamos hablando sin más vida No hay marihuana Pero igual a nuestro daddy Porque ninguno sabe Que suena shanty como daddy Dímelo ma' Si tú quieres hablar mi idioma Le digo que tan solo en esa guerra Soy un idioma Que está sentado con las piernas cruzadas Cuidando a esa motherfucking short Y que va a llegar Y yo lo sé desde que empecé Ay no puedo hablar Pero siempre que le meto un cabrón Estos saben que siempre se acercan Cuando le esquilas Vienes pa' prender fuego El fucking micropón Estos bachines no saben que esto y esto ¿Por qué no se me canta? Ando con D Le puse fuego al micrófono No me dejen la base Porque saben que la detono Hago lo que quiero manejando tono Motherfucka Si no estoy bien con ella Mejor estar solo So damn Ya pasaron las doce No quiero que escuche voces Menos que piense que soy un loser Yo sé Cuántas cosas me esconden Mami dame como el porqué También el donde soy Si tú quieres Yo te pinto estrellas Hey gato clavaste todas Rey La bestia del freestyle La bestia del freestyle Eso es señal mi color Ruuuuhu Che ¿Te gustó mi vibrato natural bro? 100% 100% Chau ¿Te vas a pedir una boea a una escuela de canto? ¿De un bordo o fisura? Son lo caro Me cobraba 50 pesos en el mes Y me dijo Tosiste y se te cayeron 100 dólares Tomás Gracias amigo El chabón me dijo Vos para practicar vibrato es fácil Tenés que agarrar una nota Mantenerla y mover los hombros Entonces Full vibración Siempre que le pego al beat Te puedo matar y partí Porque yo quiero dar el ritmo Ninguno de estos rappers sabe que solo latimos Como si partí Eso es el video que le pongo Porque si Ninguno sabe que le voy a mandar A la mierda Solo me van a ver Ni a chucar la verga Puedo clavar un vibrato Como quiero y partí Es buena amigo Voy a empezar a grabar así El delfín Ando con mi bro Soltando vibrato La mitad ya nos dijeron Que es un desacato Si no pones los cero No te firmo el trato Maddofaka sabe Que yo soy un baddo Y me pone la cara De que no sabe cuánto Tengo como para darles El niño lombardo Maddofaka salió De la plaza Cypher Bardos Ok Juzgando como Curian Warrior No me digan Que me calme Porque cambio el audio Si me enojo Rompo la raqueta Como Gaudio Estaba Fulgé del duco Ok Le leían los labios Cuando la veo Me da un ataque Miocardioso Me quedo en paro Mami casi en transesó Descendo y paro Y te salte la chance God damn Si estoy cupiando Esta mierda me da Miedo de que venga La gorra a la puerta Quiero llevar detenido Por cantar No voy a cumpir Unos flow que te suenan Le da God damn Un shout out Pa las ferreres Saben que duco lo puede Mami más se pone fero Pero yo no hablo solo No soy la raqueta De Gaudio Rompo la plaqueta Dao y Apolo Pa que sepan Que yo no hablo Como quiero Pero no soy caballo Yo no hablo esta bronca Que me saco Me la saco Como quiero Ninguno de todas Pero puede tocarme Porque está cero Solamente rompí Todo lo que quiero en el beat Y otro rap Pero no saben que sí Puedo clavar Como quiero la rima Cada vez que le pego A corte del beat Pero como quiero Ninguno me puede acercar A decir Todo lo que dice Cada vez que me la rima Pero ninguno me puede Venir partir Ni siquiera me pueden convertir Y tope los dudas Que se van a derretir Tengo todo fuego Yo me levo Cada vez que yo le digo Que me subo Cuando entro el beat Entro con el beat Free Si tiramos la rima Nunca nos equivocamos En el punto de la mira Mucha disciplina Mucho talento En la Argentina Reventamos la tarima Después nos venimos encima Mami voy voy Con el flow Que suena cabrón Y no de copton Nos manejamos como muñequitos Somos toy Entro el billet microphone Poniendo la voz La boca Mostrando de lo que soy Capaz Audaz Voy al más allá Demostrando tanto ritmo Bueno Y verbo Sobre este track Un discípulo verbal Un argentino sin dudar Escribiendo la rima Piola Yeah Pugiendo rimas Mamá mi De esas que se graban Como si a celebrar Llegar al barrio En un impala Haciendo un ARG El impala Amigo Yo quiero un impala Amigo La quiero tunear Para que salte Como la vieja de Rucheres Aplausos en el chat Por el freestyle Que sacaban en tirar Los monstruos De la escena nacional Del hip hop underground Vos sos El ídolo De cualquier niño No, no, yo sé Popstar Bien, bien Mucho La verdad Muy ricos freestyle ¿Qué le pareció a la gente? Amigo ¿Les cebaron o no? Quiero ver ahí ¿Qué dice el chat? Clap, clap, clap Viene ahí Aplaudiendo todos los pibes Nos rompimos unos buenos Freestyle Nos la jugamos Con eso de ARMB Te la jugaste Se la jugué Pero la rompieron Vos la clavaste toda Ah Y está ahí Ando ahí Ando con la loba personal FMK Que puras melodías El rey de las meros Estamos ranchando mucho Tirando freestyle Ya prácticamente Ni rapeamos Cuando rapeamos Empezamos a flashear La de cantar Sí, sí, sí Empezamos a flashear La de cantar Bueno y acá no nos da Tampoco la nafta Porque tampoco Que somos el sordogon Y que te clavamos No, que canta toda Pero Nosotros no somos cantantes Gente, rescatense de eso Ah, re que ya lo sabes No, pero No, nosotros somos Comediantes No, no, no No, no